Salud Con mi Marta Y mi café Café y Marta O Marta y Café Tanto monta 800 programones Ha cumplido buena fuente 800 programones Haciendo reír a la gente Y alegando corazones Y alegando corazones Haciendo reír a la gente Haciendo reír a la gente Haciendo reír a la gente Andeo yo te felicito Más majo que las pesetas Andeo yo te felicito Con mis naranjitas frescas Yo me hago un zumito Yo me hago un zumito A tu salud y a la sexta A tu salud Y a la sexta Gracias Muchas felicidades Por esos 800 programas Y por otras cosas que tienes seguro en tu vida Que te dan felicidad Pero yo también te voy a regalar algo Aunque sea De forma virtual Esto Es para que lo disfrutes Aunque sea virtualmente Nos separan unos pocos kilómetros Pero no importa Aquí les tienes Yo las vi Hace más de 20 años En Reus Y me acordé de ellas Muchas felicidades Y gracias a todos A esos amigos que tienes ahí Y a los otros amigos que hay por todo el mundo Beso Y abrazos Y que paséis un feliz verano Que ahora han empezado las vacaciones Gracias